Hola amigos de Madera Reclamada hoy vamos a ver un poco como lijar con esta herramienta que es una de mis herramientas favoritas el esmeril, galletero, angular como le llamen a esta hermosa herramienta que además es muy económica y muy versátil les hablaré ahora un poco y de medidas de seguridad y tal de la herramienta, como usarla para lijar, en este caso madera y vamos a hacer una comparativa con esto, que se supone que es la mejor herramienta que podríamos comprar para lijar madera, que es una lijadora rotro orbital entonces vamos a hablar de las dos de como lijar con una, con la otra es bastante similar, ya verán tipos de lija, accesorios y tal que hay para estas máquinas disponibles les cuento un poco primero vamos a empezar por el esmeril angular que es esta herramienta que está acá, es una herramienta super económica, esta que tengo aquí en las manos, la compré hace 6, 7 años nunca le he hecho ningún cambio de carbones, está totalmente bueno, aquí se abre sola con la mano como verán, llena de polvo aquí pueden ver un poco el estado de la herramienta, o sea nunca le he hecho un mantenimiento nunca la he engrasado que estas herramientas yo les dije, yo las ponía a prueba pero estas herramientas habría que desarmar esta parte de aquí, que lleva 4 tornillos ¿verdad? donde va este cabezal de ángulo de 90 esto sería una grasa ¿verdad? para lubricar que trae una fábrica pero que con los años hay que volver a... yo nunca he hecho nada de eso la he utilizado con el objetivo de que algún día dejase de funcionar y comprarme una de mejor calidad, pues eso hoy día no llega se ha ganado todos mis respetos esta pequeña amoladora ya les digo en algún momento capaz que les hago un video la restauramos un poco y la engrasamos hacemos todas estas cosas porque parece que quiere seguir conmigo varios años más así que no le vamos a negar el beneficio bueno, ¿cómo funciona el tema de lijar? para estas básicamente hay varios hay tres tipos básicamente de lija que podemos encontrar estas que son así ¿verdad? de flap disco flap que se llama que va a su propuesta una lija con otra a mí no me gusta mucho para metal funciona mejor que para madera para madera particularmente a mí no me han funcionado bien cada uno debe probar luego están una base de goma con un velcro y le pegamos el disco a la base y luego está este último sistema que es con un tornillo central que es el que yo utilizo pero podría usar el otro tranquilamente el de la base de goma tengo este porque lo tengo hace muchos años y nunca tampoco se ha roto estos discos que tengo como verán dicen molienda papel de acero no sé por qué es la traducción que hizo el chino los compré en el chino son hiper baratos porque no encontré en la ferretería estamos con el tema este coronavirus mucho desabastecimiento yo vivo en una zona muy aislada muy rural que es difícil comprar cosas así que bueno voy a usar estos discos que no creo que sean los mejores primero voy a empezar con un disco viejo que ya tengo puesto que está un poco desgastado pero que es un grano más grueso porque tampoco conseguí un grano fino verdad para lijar como muchos sabrán se empieza primero por un grano grueso y luego se va bajando a granos más finos verdad lo que voy a lijar es esta tabla que es una tabla que me encontré por allí tirada un tablón grande les dejo unas imágenes del proceso y simplemente lo corté con serrucho a manual le hice unos rebajes con escofina y la voy a lijar para usarla como tabla en la cocina para picar y ese tipo de cosas no le vamos a hacer nada muy sofisticado si quieren ver un video de como hacer una tabla de picar un poco más sofisticada ahí les dejo el video voy a empezar con la primera cara y con los tips de como yo lo hago en base a mi experiencia no soy una autoridad en el tema pero bueno he lijado alguna que otra entonces lo primero es fijar la pieza estos pasos fundamentales sobre todo con estas herramientas rotativas que van a alta velocidad es lijar la pieza lo otro es tener protección ocular yo tengo otros puestos que me los vieron al principio del video siempre los tengo puestos cuando estoy trabajando normalmente algún tipo de protección ocular luego en el caso de lijar con la amuladora angular hay que tener en cuenta que hace muchísimo polvillo pero mucho mucho polvillo y eso es un problema aparte de entonces conviene hacerlo como estoy haciendo ahora pese al ruido del gallo en lugares abiertos ventilados y tal cuando lijamos con este tipo de instrumento porque no tiene aspiración ¿verdad? ni podemos hacer una adaptación fácil para que aspire entonces el polvo es mucho tenemos que tener tapabocas ¿vale? yo me lo voy a ir a buscar ahora después que ahora están tan de moda ¿verdad? tenemos que tener protección auditiva sería importante porque es una máquina que hace bastante ruido en el caso de guantes tener guantes tenemos que tener guantes de escarne que ahora voy a buscarlos para mostrarles estos serían los guantes de escarne son unos guantes como de un cuero ¿vale? que está por el lado afuera que son como peluditos así bien de cuero ¿vale? que es lo mejor para que no tratar de reducir porque con el guante se produce un riesgo sé que mucha gente me critica por decirlo pero está en los libros de texto si lo buscan en los libros de prevención de seguridad que se llama riesgo de atrapamiento con rollamiento ¿verdad? que es si yo introduzco aquí una tela y esto gira pues me empuja todo para adentro y hace que mi mano quede más expuesta que sin el guante yo de hecho no puedo trabajar con guantes por mi tacto y tal lo hallo necesario en la tarea y esta es una opción personal ¿vale? y yo no trabajo con guantes en este tipo de máquinas rotativas que van a alta velocidad no me gusta tampoco llevo absolutamente nada en las mangas nada que se pueda atrapar ni anillos ni nada de eso ¿vale? este tampoco debemos usar ninguna herramienta eléctrica si no estamos bien anímicamente preparados si nos peleamos con la novia o el esposo o la esposa lo que sea si nos fumamos algo si tomamos algo si nuestro hijo nos dio un disgusto lo que sea no debemos usar una herramienta eléctrica o sea tenemos que estar con nuestra mente enfocada al 99% en la tarea que estamos haciendo si no mejor pasar y hacerlo en otro momento ¿vale? bueno vamos al lijado en sí esta superficie en algún momento fue cepillada seguramente y ya tiene una cara bastante plana y bastante lisa por lo cual el trabajo lijado es más que nada para sacar un poco de nuevo el color original de la madera lo que voy a hacer es voy a lijar una cara con la angular ¿vale? y otra cara con la rotororbital para poder luego comparar ¿no? porque de eso también iba bien para lijar bueno el truco básico es no apretar y dejarla llevar o sea la herramienta reposa suavemente sobre la madera y yo simplemente la debo ir guiando por las zonas a lijar apenas apoyando si yo apoyo con fuerza primero la lija se va a romper va a trabajar mal esa fuerza va a frenar la herramienta y va a hacer que no esté haciendo bien el trabajo y no voy a obtener el mejor resultado esto es exactamente igual con la otra herramienta ahora lo vamos a ver la forma de lijar con cualquier herramienta con un taladro sería igual el taladro yo no lo recomiendo para lijar porque tiene un torque medio raro y se nos va mucho en las vueltas se desequilibra en cambio con la angular por el juego este que hace de transferencia pues lo hace mucho mejor yo he lijado muchísimo con angular y la recomiendo aunque y lo veremos más adelante probablemente siempre nos queden marcas y ahora vamos a voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para que queden la menor cantidad de marcas posible de marcas posible de marcas posible Bueno, primera pasada, está muy suavecita, muy lindo, pero siempre queda alguna marquita circular del tipo de disco y luego, bueno, hay formas de sacarlas, ya vamos, puedo lijar parejo así con una lija suelta tratando de minimizarlas, o a veces, como son muy leves, al darle la terminación, ya al hidratar de vuelta la madera, digamos ya sea con un aceite, con un hidrorrepelente, con lo que le vayamos a poner, pues esas marcas se disimulan o se van Estos discos tienen una base de fibra, son bastante duros, ¿para qué? Para que aguanten el alto nivel de rotación de la herramienta Simplemente lo ponemos allí, volvemos a poner la tuerca y no tiene más misterio Ahí lo ajusté con la mano simplemente, y le voy a dar un poquito con la llave, tampoco necesita un ajuste espectacular Debo decir que muy bien la lija que compré en chino Le voy a hacer un acercamiento Para que vean un poco Bueno, ahí tiene un Esto de algún buchito que estaba en la madera Bueno, quizá quedó Como Curito debe Aquí tenemos unas lindas marcas Que se produjeron en la madera, allí donde había una veta Bueno, estaría terminado el trabajo Hay algunas líneas Pero muy débiles, o sea, realmente Esto, a lo que le apliquemos un aceite Va a quedar con un nivel de terminación bastante bueno ¿Vale? Vamos a ver qué pasa un poco Vamos a ver qué pasa un poco con los cantos Porque tienen esto aquí que les dice el redondeo con escofina Y bueno, aquí cuando uno va contra la veta No es lo mismo lijar que cuando vas a favor de la veta Como en este caso Y vamos a ver qué pasa con esta superficie Que tiene un poco más de agujeros Tiene un desnivel aquí en el cepillado Se puede ver notoriamente Porque esto se cepilló con un cepillo manual Que tenía este ancho, más o menos Y acá hay una pasada Por acá pasó otra vez Por acá pasó de otro lado Lo cargó más Y entonces aquí tiene más trabajo Realmente Y se lo vamos a dar A la herramienta cara y buena Para hacer el trabajo Que es la retroorbital ¿Qué es la retroorbital? Pues nada, es una herramienta que gira Igual que esta Tiene, en este caso Esta es una de vol Y tiene aquí un... Bueno, no se ve Si sacáramos la base Tiene como... El eje está aquí En verdad Y tiene como una correa Y eso hace que tenga un juego Digamos, para que el... Se supone que hace que sea mejor elijado Como más... Y no genere tanto las líneas estas Que yo me quejaba en la otra herramienta Se supone también que es buena para la vibración Esta herramienta se agarra desde aquí O desde aquí abajo Y simplemente es apoyarla en la madera Y acompañar el movimiento Igual que en la otra Yo no voy a hacer presión Si hago presión La estoy cagando ¿Ya? Puedo romper incluso la herramienta O sea... Es totalmente desaconsejable Esta está nueva de paquete La acabo de comprar Y es parte del proyecto De mínimo taller viable Desarmable Este... Para carpintería Que voy a desarrollar próximamente Empiezo en dos videos En... En el próximo video En el próximo video Empezamos con la construcción De unos caballetes Y ahí les voy a comentar bien El proyecto Y aparte lo voy a documentar También en la web Para que ustedes puedan Verlo en completo Esta herramienta Lo que tiene bueno Si, con respecto a la otra Ya de pique Es esto Para poner el polvillo Entonces aquí Ya no tendríamos tanto polvo Y además también podría conectarle Una aspiradora Bueno Voy a empezar con una lija Gruesa Porque tengo estos desniveles La más gruesa que tengo No es tan gruesa Como me gustaría Pero es... Es gruesa Es una... De 60 No, está bien Es el grueso que me gustaría No dije nada Bueno Aquí hay que hacer Corsidir estos agujeritos Y pegar el disco con el velcro Es muy simple No... No... Y bueno Nada Apoyo la herramienta La controllo Y se empieza a mover Y ahí está Simplemente La voy a dejar sola No hace falta Voy lijando Voy lijando Despacito Esperando que la herramienta Haga el trabajo Es un poco más 加o arthritis En la batalla Es un poco más betคwhat Es un poco más Ya está Todavía hay que hacer Vamos a pagar DescampsUS Gracias. 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 Muy bien. No quedan marcas. Otro tema importante, es muy agradable. Es muy agradable el llevarla. O sea, no se te vuelve, no te tiembla la mano, no te queda así esa sensación. Con una lijabala normal de palma, uno al rato que está trabajando, le da un hormigueo en la mano, no sé, te causa... Con esta no. Con esta eso no pasa. Vale, espectacular. El nivel de terminación con la lija fina es espectacular. Realmente, esto lamentablemente no se puede hacer tacto, pero es increíble, o sea, es un liso perfecto. Realmente, y muy poco, o sea, obtuve un nivel de terminación de varias... No, es muy bueno, ¿eh? O sea, realmente, o sea, la conclusión es, si quieren lijar rápido, barato, no les importa mucho la terminación, vayan por esto. Es muy económico la herramienta, aparte sirve para un montón de cosas, corta metal. No para cortar madera, que es muy peligrosa. Otro día si quieren les explico el porqué, no se usa esto. Venden los discos, pero no se usa para cortar madera, por lo menos con los discos normales estos. Hay unos discos especiales, otro día lo veremos y lo hablaremos, tengo uno. Así que lo vamos a ver en el canal. Pero para darle una terminación profesional, un gran acabado al trabajo y todo lo demás, pues la verdad que la retro orbital me ha dejado sorprendido. Es la primera que uso, me la acabo de comprar. Y bueno, lo del velcro también hace que sea muy sencillo su uso. Angular orbital, como verán esta es una herramienta muy útil que tenemos para hacer muchas cosas, que es muy barata además. Esta herramienta ronda los 25-30 dólares, no sale más. Y esta anda en 150, o sea, bastante más costosa y solo nos sirve para lijar. Ahora esto da una terminación espectacular y esto da una terminación más rústica. Mi consejo, si estás empezando, no querés gastar mucho, elegí esta, que además la vas a necesitar para un montón de cosas. Si ya sos más pro y tenés una de estas, pues está bien comprarse una de estas, sí, obviamente. Nos vemos en un próximo video de manera reclamada. Si tenés ganas, suscríbete. Si tenés ganas, dale like. Y yo te doy las gracias por los minutos prestados.